Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amigos, vamos a dar algunas indicaciones prácticas sobre cómo aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida. Las condiciones de tiempo nos obligan a ser bastante concretos, pero eso es bueno también. Eso es bueno porque vamos a lo esencial. Ahora, recordemos dos textos de la Biblia. Hay un Salmo que tú lo vas a encontrar, lo vas a buscar y lo vas a encontrar, que dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hoy es muy fácil encontrar los textos bíblicos porque muchas veces uno utiliza Internet. Y a través de Internet, entonces uno busca, lámpara es tu palabra, ¿cierto? Para mis pasos, uno busca en Internet y ya nos dice que es el Salmo 118. Es el Salmo 118. Propiamente, la numeración de la Biblia es Salmo 119. Usted sabe que la Biblia tiene para los Salmos una doble numeración. Hay una numeración hebrea que es la de la Biblia y otra es la numeración litúrgica, que se utiliza para la misa, para la liturgia de las horas. Entonces, en el Salmo 119 encontramos, lámpara es tu palabra para mis pasos. Salmo 119, versículo 105. Dice eso. Y usted puede buscar también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Busque Lucas capítulo 2. Y usted se va a encontrar con algo muy interesante. Y es que se habla de cómo la Santísima Virgen María guardaba la palabra de Dios en su corazón. Porque resulta que Jesús desborda nuestra capacidad de comprensión. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Son palabras, son palabras extrañas, palabras, palabras que nos desbordan, las palabras de Cristo. Muchas veces nos quedamos pensando. Entonces hay que ver que dice aquí que la Virgen guardaba esto en su corazón. ¿Dónde está eso? Búsquelo usted, ayúdeme a buscar, a ver quién lo encuentra primero. Está en el Lucas capítulo 2, versículo 19. Lucas 2, 19. Esos son los dos versículos que necesitamos. Salmos 119, versículo 105 dice, Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y Lucas 2, 19 dice, Que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esa es nuestra inspiración para este momentico de reflexión. Esto nos está enseñando dos cosas. Las que Dios quiere guiarnos en primer lugar. Pero en segundo lugar, Que para que la guía de Dios dé fruto en nosotros, Es necesario recibir esa palabra. Es necesario abrazar esa palabra. Y es necesario darle tiempo a esa palabra, Para que dé fruto en nosotros. Por eso dice que la Virgen guardaba la palabra en su corazón. Y esa palabra dio fruto en ella. La hizo fuerte en el momento de la dificultad. Esa palabra de Dios la sostuvo en el momento de la prueba. Esa palabra de Dios la alimentó y la guió. La guió como una lámpara para sus pasos. Pero la palabra hay que guardarla. Y esa va a ser entonces la primera de una serie de recomendaciones. Vamos a limitarnos al número 7. Vamos a dar 7 recomendaciones. 7 recomendaciones para que la palabra de Dios pueda dar su fruto en tu vida. 7 recomendaciones. La primera recomendación entonces es, Recibe la palabra y dale tiempo. Dale tiempo a la palabra para que dé su fruto. Pero vamos a decir ese consejo de una manera más sencilla de entender. Cultiva tu memoria. ¿Qué significa guardar la palabra? Guardar la palabra no es que yo la oí y me desentendí. El apóstol Santiago dice, Que si uno ve su imagen en un espejo y se retira, se acabó la imagen. No podemos hacer lo mismo con la Biblia. Verla y retirarnos. Es necesario guardarla como dice Lucas 2.19. ¿Y cómo se hace para guardar entonces la palabra? Hay que cultivar la memoria. Primera recomendación entonces. Hay que darle tiempo a la palabra para que la palabra dé fruto. ¿Y de qué otra manera podemos dar ese consejo? Cultiva tu memoria. Hazte el propósito de aprenderte. Si quiera un versículo por día, hazte ese propósito. Hazte el propósito. Si un versículo por día te parece demasiado, hazte el propósito de aprenderte un versículo cada dos o cada tres días. Pero sé constante, apréndete, santifica tu memoria. El poder del demonio en tu corazón está porque te repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por ejemplo, un resentimiento ¿qué es? Un resentimiento es una idea desagradable de rechazo o de odio a otra persona. Pero es un pensamiento que se repite y se repite. Y es la fuerza del pensamiento repetido lo que le da fuerza al resentimiento. El pensamiento que se te repite y te repite en tu cabeza es el que luego tiene fuerza para que tú odies a la persona. Por eso la memoria hay que cuidarla mucho. Porque lo que tú recuerdas y recuerdas y recuerdas, eso tiene poder sobre ti. Si tú, por ejemplo, estás de pelea con tu papá y estás recordando cada rato el daño que él te hizo, va creciendo dentro de ti el odio. Si tú estás de pelea con tu esposo y por la mañana te acuerdas de cómo es de desordenado y desagradecido y por la tarde te acuerdas de cómo es de agresivo y de indiferente. Y luego por la otra mañana es desordenado y luego es indiferente y luego es indiferente y es agresivo. El hecho de que tú recuerdes y recuerdes y recuerdes y recuerdes, eso es lo que te envenena. Más que tu esposo te está envenenando tu recuerdo, tus recuerdos te están envenenando. Más que el hijo desagradecido te hace daño a ti el recuerdo. Nadie te puede hacer daño si tú no le das la llave de tus recuerdos. ¡Escriba esa frase que le conviene! Repito la frase. Nadie te puede hacer daño si tú no le das la llave de tus recuerdos. Por eso la primera recomendación es, dale la llave de tus recuerdos a Dios. Dale la llave de tus recuerdos. Si tú le das la llave de tus recuerdos a Dios y en tu memoria empieza a habitar la palabra de Dios, la palabra de Dios va venciendo los resentimientos, las amarguras, los problemas de autoestima, los complejos que tú tienes. ¿Por qué? Porque uno puede ser feo, pero ser feo y acomplejado es peor. Entonces yo le invito a que usted sea solamente feo. O sea, no, todo se puede ganar, ¿cierto? Entonces es necesario santificar la memoria. ¿Cómo se santifica la memoria? Recordando la palabra de Dios. Cada versículo de la palabra de Dios que tú recuerdas es un guerrero de Dios. Es como un ángel del Señor que entra a tu corazón y entra a batallar contra todo lo que te hace daño. ¿Tú quieres que el ejército de Dios batalla a tu favor en tu corazón? ¡Claro! ¿Y tú quieres que el ejército de Dios batalla a favor tuyo? ¡Claro! Entonces tienes que hacer entrar a tu corazón el santo ejército de Dios. Cada versículo que tú recuerdas es un guerrero. Cada versículo que tú recuerdas es un guerrero. Y si tú llenas de guerreros de Dios tu corazón, los pensamientos de derrota, de depresión, de tristeza, de resentimiento se van. Tú puedes vencer los pensamientos de odio, pero tú solo, tú sola no puedes. Tienes que dejar entrar a los guerreros de Dios. ¿Y cuáles son los guerreros de Dios? Los versículos. Si tú dejas entrar a tu memoria, a tu recuerdo, los versículos de Dios, cada versículo que dejas entrar es un guerrero que dejaste entrar. Y cada guerrero de Dios que está en tu corazón batalla para vencer eso que te está haciendo daño. Tú estás lleno de complejos, estás lleno de tristeza, estás lleno de rabia, estás lleno de indiferencia, estás lleno de frialdad. ¿Cómo se hace para vencer esos enemigos? Esos enemigos son poderosos. Entonces hay que vencerlos. ¿Cómo los vencemos? Abriendo con la llave de la voluntad, abrimos el recinto de nuestros recuerdos. Y van entrando los guerreros de Dios. Y los guerreros de Dios pelean contra tus enemigos. Y los guerreros de Dios vencen. Amén. Segunda recomendación. Segunda recomendación. Cuando vayas a hacer oración, dale tiempo a Dios para que te hable. El Papa San Juan Pablo II decía, La oración es un diálogo, pero el que tiene que empezar el diálogo es el Señor. El diálogo tiene que empezarlo el Señor. Error que acometemos muchas veces en la oración. Vamos a orar y empezamos a hablar nosotros. Seguimos hablando nosotros. Continuamos hablando nosotros y al final nos despedimos. Señor, luego vengo y te sigo contando. Dios nunca te pudo hablar. Por eso decía Santa Catalina de Ciena, toda oración debe empezar siendo vocal. Y ella entiende por oración vocal la oración que no me la inventé yo. La oración que yo recibo de la Biblia. La oración que yo recibo de los buenos libros. Pero sobre todo basémonos aquí en la Biblia. Dale tiempo a Dios para que te hable. No seas, por favor, un parlante, una cotorra que habla, 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 habla. No le das tiempo a Dios para que te hable. Había una periodista en Colombia muy famosa, pero no diré su nombre, que tenía fama de que ella era muy egocéntrica. Entonces tenía que entrevistar por allá a un ministro. Y entonces ella empezó a hablar de lo que ella pensaba, de lo que ella sentía, de lo que a ella le sucedía. Y después de media hora dijo, creo que estoy hablando mucho. Entonces permítame, le pregunto, ¿usted qué opina de mí? Así somos nosotros con el Señor, así no es la oración. La oración es oír, oír. Y se oye especialmente oyendo su palabra. Entonces segunda recomendación, en la oración hay que darle oportunidad a Dios para que nos hable. Segunda recomendación. Tercera recomendación, son recomendaciones muy cortas estas, muy precisas. Siempre que vayas a abrir la palabra de Dios, pide el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entender la Escritura. Siempre. Al leer la palabra de Dios, pide el auxilio del Espíritu Santo. Y le puedes decir esa hermosa oración. Espíritu, que inspiraste esta Escritura, ayúdame a entenderla. ¿Cuántas recomendaciones van? Entonces, la primera es la de la memoria. Dale paso a los ejércitos de Dios para que batallen a tu favor en tu corazón. La segunda, cuando vayas a orar, disponte a escuchar. La tercera, siempre que leas la palabra, siempre que leas la palabra, pide el don del Espíritu Santo para poder comprender esa palabra. Cuarta recomendación. Cuando leas los evangelios, ubícate en cada uno de los personajes. Si leo, por ejemplo, el pasaje de la Samaritana, yo debo ver, ¿qué me dice esta mujer samaritana? Luego, me pongo en el lugar de los apóstoles. Luego, me pongo en el lugar de los vecinos de allá de Sicar. Luego, me pongo en el lugar de Jesús. Ponte, sitúate en cada una de las personas que aparecen ahí. Esto es lo que San Ignacio de Loyola llamaba composición de lugar. Cuando leas los evangelios, trasládate a la escena y ponte en el lugar de cada uno de los personajes. Y luego aplícalo. Ese ejercicio es impresionante. No tengas miedo de ponerte también en el lugar de Jesús. Desde luego que hay una distancia infinita entre Jesús y nosotros. Pero muchas veces uno toma conciencia de esa distancia cuando uno se pone en el lugar de Jesús. Ponte en el lugar de Jesús. No tengas miedo de ponerte ahí. No dejes pasar una semana sin leer libros sapienciales. Los libros sapienciales, ¿cuáles son? Escriba la lista ahí, por favor. Libros sapienciales son aquellos que nos enseñan cómo vivir. La sabiduría en la Biblia es la sabiduría de vivir. No es acumular conocimientos. Entonces, ¿cuáles son libros sapienciales? Son proverbios, eclesiástico, eclesiastés, libro de la sabiduría, libro del cantar de los cantares. No dejes pasar más de una semana sin leer un trozo de los libros sapienciales. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. A veces, sobre todo, hay textos de la eclesiastés que son textos como raros. Uno dice, esto no lo entiendo, pero esa misma sacudida a uno le sirve. Libros sapienciales. Los libros sapienciales le amplían a uno el horizonte, porque a veces la vida a uno se le vuelve muy chiquita. Entonces, quinta recomendación. No dejes pasar más de una semana sin leer de los libros sapienciales. Sexta recomendación. Únete a la oración de la iglesia, a la oración oficial de la iglesia. ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? La liturgia de las horas. Ya hay mucha gente que está siguiendo, por ejemplo, a través de Radio Inmaculada. Vea, propaganda que no me pagan. Hay mucha gente que está siguiendo a través de Radio Inmaculada, está siguiendo la oración de las horas. Laudes es la oración de la mañana. Vísperas es la oración de la tarde. Completas es la oración para antes de dormir. Fíjate lo que dije, oración antes de dormir. No es que usted duerme y pone la oración ahí para dormirse. No, usted la hace. Usted la hace antes de dormir. Es que yo sé porque hay gente a la que le pasa. Yo sé. Entonces, esa es la recomendación número qué. Únete a la liturgia, únete a la liturgia. Y séptima recomendación. Antes de cada misa, lee las lecturas. Lee lo que se va a leer en la misa. A veces uno llega a misa y hay personas que leen muy bien y se les entiende todo. Pero otras veces uno va y ese día uno amaneció más sordo o el parlante no funcionó o la persona no ensayó la lectura y no se entiende nada. Y se pierde. Y resulta que la liturgia de la palabra es maravillosa porque es la que te cuenta cuál es ese Jesús que tú vas a recibir. El Jesús con el que tú vas a comulgar. Eso te lo cuenta la palabra. La santa misa tiene liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la palabra te prepara para la liturgia de la Eucaristía. ¿Cómo te prepara? La liturgia de la palabra te está diciendo quién es ese Jesús que luego vas a recibir al comulgar. Comulgar digna y santamente. ¿Esa es la recomendación número? Sí. Bueno, como ya recibimos una visita del FBI que indica que nos quedan dos minutos para terminar. Entonces, resumamos los siete puntos. Primer punto, la santificación de la memoria. Necesitamos que los guerreros de Dios, que son esos versículos que tú te aprendes, batallen contra los enemigos que tienes en tu alma. Segunda recomendación. Cuando vayas a orar, ¿qué hay que hacer? Darle tiempo a Dios para que me hable. No ser cotorras. Muchas veces Dios nos habla a través de su divina palabra. Tercera recomendación. Siempre que vayas a leer la Biblia, pide el don del Espíritu Santo. Fue el que inspiró la palabra y fue el que te ayuda a entenderla. Cuarta recomendación. Cuando vayas a leer pasajes del Evangelio, ubícate en los distintos personajes. Sigamos el consejo de San Ignacio de Loyola. Se llama Composición del Lugar. Ponte ahí. Quinta recomendación. No se te olviden los libros sapienciales. Realmente son una escuela de vida y le amplían a uno el mundo. Sexta recomendación. La liturgia de las horas no es solamente para los sacerdotes y las religiosas. Muchísimos laicos ya están aprovechándolas. Está en internet, está en la radio. Muchos las estamos transmitiendo de distintas maneras. Aprovecha la liturgia de las horas. Eso hace que la palabra de Dios transforme tu manera de orar. Y séptima y última recomendación. No se entendió nada, pero ya sabemos qué es. Antes de la misa, leer las lecturas. No se arriesgue usted a que ese día le tocó el que no sabe leer. Como una señora que estaba leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, el pasaje de Pentecostés. Y entonces, ese día como que no trajo las gafas. Y entonces dijo, algunos venimos de pronto de Asia. Y resulta que el pasaje dice, del punto y de Asia. Entonces la gente hace unos cambios como chistosos. No, nada de eso. Preparar las lecturas antes de la misa para vivir la Eucaristía. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu divina palabra. Te damos gracias, Señor, por tu divino espíritu. Y te damos gracias porque quieres guiar nuestros pasos hacia tu casa y hacia tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.